El gobierno de China está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para identificar el origen del nuevo coronavirus COVID-19, declaró este domingo el canciller chino Wang Ji. Wang señaló que China nunca ha perseguido objetivos políticos o intereses económicos, ni establecido condición política alguna en su asistencia a la lucha global contra la pandemia del nuevo coronavirus, además de que se mantiene abierta la cooperación en materia de investigación científica con la comunidad internacional para estudiar su origen. Agregó que la investigación debe ser profesional, justa y constructiva y sin trasfondo político ante las constantes acusaciones de Estados Unidos en relación con el origen del COVID-19. El canciller destacó que las dos principales economías mundiales deben dejar de perder el tiempo y cooperar en buscar una vacuna contra el COVID-19. Además, declaró que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un buen trabajo para hacer frente al nuevo coronavirus. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió una carta a la organización para exigirle que realice mejoras importantes en 30 días. De lo contrario, corre el riesgo de perder el financiamiento de Estados Unidos.